Como conductora de Pampita Online, la modelo aborda todos los temas del espectáculo y opina libremente sobre ellos. La última contienda entre Nicole y Cubero, fue parte de la agenda del lunes y por ende, ella opinó. Al oír sus comentarios, Janina Latorre se indignó y la liquidó. Siempre se queja de que la prensa comenta sobre sus romances, sobre sus hijos. Se pone histérica cuando se habla de vicuña, no quiere hablar de nada pero se mete con la vida de todo el mundo. Como madre y mujer, me parece patético lo que hace. Tiro en Lamp y agregó, el otro día nos dijo mala leche por decir que había blanqueado novio muy pronto. Y esto no es mala leche cerrar interrogación comillas, punto comillas de verdad lo digo, si vos haces lo mismo que criticás, me parece de cuarta. Encima pone esa vocecita de tarada, punto, siempre se hace la inocente, punto, no podés usar tu programa y un tema tan delicado que involucra a tres nenas chiquitas para vengarte de una persona que te lastima en la adolescencia. Más información www.youtube.com.br Más información www.youtube.com.br